¿Qué tal amigos? Soy Ulises de TecnicaDeVoz.com y en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo cantar notas graves. Bien, en el día de hoy vamos a contestar preguntas de nuestros amables suscriptores y la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Podrías enseñar ejercicios para voz bajo grave? De Dani Beat. Bien, amigo Dani de Beat, te voy a dar un ejercicio muy básico que te va a ayudar a trabajar notas graves, ¿ok? No sin antes decir que la situación con las notas graves no es muy diferente realmente de las demás partes de tu rango en la medida en que todo se trabaja con relajación siempre, ¿ok? Vamos a hacer jadeo, un ejercicio sumamente simple y básico, ¿ok? Que es este sonido, se llama jadeo o humming, ¿ok? Debes dejar que el aire salga por tu nariz mientras haces este sonido. Importante que no apretes absolutamente nada, no tienes que hacer nada aquí abajo, ¿ok? No hagas nada de eso ni nada. Es un sonido de como cuando te estás preguntando algo. ¿Hm? 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 O te sorprende algo, ¿ok? Eso es todo. Y detrás de este sonido vas a poner un sonido gangoso o faringeo nasal, ¿ok? Muy sutil, no exagerado. De la siguiente forma. ¿Hm? 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 En lugar de hacerlo, voy a hacerlo, un poco más metálico, ¿ok? Sonido faringeo nasal, si no lo has estudiado, pues lo hemos trabajado en este canal, también en nuestro programa de entrenamiento, también en nuestro programa de entrenamiento abriendo tubos o trabajamos, que es el sonido gangoso. ¿Hm? Ok, vamos a poner un poquito de eso dentro de este jadeo. Lo que va a hacer ese sonido faringeo nasal es que nos va a evitar que se comience a activar la musculatura de ingestión, esta es la musculatura que te genera problemas a la hora de cantar, de paso si ustedes no lo saben, ¿ok? Y tiene que estar desactivada, disociada del canto, ¿ok? Por tanto, vamos a decir en una, digamos escala entre comillas, no es escala, pero de forma descendente cromática vamos a decir, ok, estoy aquí, más abajo de eso, muy improbable que vayas a cantar, ¿ok? Alguna canción. Este, probablemente si estás cantando música de Mongolia o algo así, pero no creo que tú estés cantando música de Mongolia, así que, este te da un stretch de la voz en la parte de abajo. Lo bueno de trabajar estas notas es que se pueden trabajar con cromáticos, así como lo estoy haciendo aquí, de forma que trabajas la voz en segmentos, ¿ok? En partes. Y emplea siempre ese sonido, ¿ok? Es importante que esté ahí. Y siempre escanea tus músculos digástricos, que nada de eso esté comenzando a luchar con tus dedos y empujarlos hacia abajo, porque si no, quiere decir que estás activando la musculatura de ingestión, que es la que ahorca la laringe y la lastima, sea arriba o abajo. Visita tecnicadevoz.com, hay un programa de entrenamiento al cual te puedes registrar llamado abriendo tu voz, como lo dice su nombre, abre tu voz y te ayuda a que dejes de batallar con la voz y que no pelees con ella, ¿ok? Este, es un programa por módulos, recibes un módulo completamente gratis, solamente necesitas un correo electrónico para registrarte en cursos.técnicadevoz.com, ahí vas a aprender todo lo que tiene que ver con respecto a tu voz, para que abras, perdón, tu rango, etc. Danos un gustar si te gustó este video, compártelo con alguien que sepas tú que le puede ayudar, algún amigo, porque ayudar y servirnos es importante y así creamos una comunidad vibrante de personas positivas que nos ayudamos entre todos, este, regístrate o suscríbete más bien a este canal, aquí está el botón de suscripción, un botón verde que está por aquí, ¿ok? Y eso es todo, nos vemos la próxima semana aquí mismo en tecnicadevoz.com, chao.